En un edificio residencial de este tipo de vivienda, L3, L4 y L5, dice la vivienda de L3 tienen 4 ventanas pequeñas y 3 grandes, las L4 5 pequeñas y 4 grandes, las L5 6 pequeñas y 5 grandes, cada ventana tiene 2 cristales y 4 bizagras, las grandes 4 cristales y 6 bizagras, escribe una matriz que describe el número de tamaño de las ventanas de cada vivienda, y otro que expresa el número de cristales y bizagras de cada tipo de vivienda, entonces se coge y dice bueno, L3, L4, L5, y tiene que poner las grandes y las pequeñas, pequeñas y grandes, y hace la matriz, dice que las L3 tienen 4 pequeñas y 3 grandes, las L4 5 pequeñas y 4 grandes, y las L5, 6 pequeñas y 5 grandes, y ahora la otra que te piden, que diga, cada ventana pequeña y grande, ¿dónde pongo las pequeñas y grandes? Lo que voy a tener que hacer es multiplicar, porque me piden, calcula la matriz que expresa el número de cristales y de bizagras de cada tipo de vivienda. Entonces hago la matriz, entonces hago la matriz, aquí, para que sea esto, pues esto, entonces aquí sería, pequeñas y grandes, y lo que hay que saber son, cristales y bizagras. Entonces las pequeñas, entonces las pequeñas tienen, dos cristales y cuatro bizagras, y las grandes, cuatro cristales y bizagras. Entonces, si yo multiplico esto por esto, ¿qué me sale? Dos por cuatro ocho y dos por cuatro ocho. ¿Y qué es? Sería, la multiplicada a uno no salí. O sea, esto es, tres piles y dos columnas. Y esto es, dos piles y dos columnas. ¿Qué número es igual que? Te va a salir una tres por dos. ¿Vale? Tiene que coincidir el concepto de las columnas aquí, tiene que ser el mismo que el concepto de pila aquí. Te va a salir una tres por dos, que va a ser, para cada tipo de casa, el número de cristales y uno de bizagras. Es decir, para casa de la I3, tiene cuatro pequeñas, que tienen dos cristales, ocho cristales, y tres grandes, que tienen cuatro cristales. Y dos, y dos, y tres, y dos, y dos. Va a tener la I3, tiene que estar en la I3, cuatro pequeñas, que tienen cuatro quizagras. Y seis, y diecisiete, y veinticuatro. ¿Vale? Así va sacando. Cinco por dos, diez, ocho. Veintiséis, veintiséis. Veintiséis, cuatro veinte. Veo, fácil. Gracias.